Porque mañana siempre exista la alegría de este amor que no vivía. Nos tenemos tú y yo, salud, salud, salud. Que se conserven frescas nuestras emociones y no existan ilusiones que lleguemos a perder. Salud, 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 cariño, salud, querida. Que nuestro y mi Dios sea de los dos un niño que tratamos de lograr. Salud, salud, cariño, salud, salud, querida. Por todo lo que notamos, por lo que a diario sonyamos, una y por veces salud. Salud, 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 cariño. Gracias.